¿Quién es el mejor lateral derecho de la historia? Daniel Alves Carlos Alberto. Yo no voy a poner a Daniel Alves porque el día que hagamos el mejor equipo de presidiarios lo pongo, pero a Daniel Alves lo saco, yo pongo a Cafú de titular, el suplente se me complica. Puede ser Philippe Lamb, me parece que era un relojito. Listo, porque a mí no me deja más, ya está, dijiste dos, porque si no me loco, porque si no me loco, porque si no me loco, estoy de acuerdo con vos, Lamb. Para mí, el titular Daniel Alves, uno de los jugadores más completos que vi, un día que se fue a jugar de cuatro y le anduvo bien. Para mi gusto, por el carril derecho, el mejor socio que tuvo Messi. No tuvo otro en la historia como Daniel Alves, o Dani Alves. Y el suplente, Cafú. Voy a votar primero a Cafú, porque hizo mucha historia en la selección de Brasil. Algo que a Dani Alves le faltó, perdón, yo también siempre pongo, más allá de lo técnico, los títulos. Cafú es campeón del mundo, ¿no? Cafú es campeón del mundo, ¿ves? Pero tengo mi derecho. Bueno, no, no, bárbaro, al otro le faltó un título del mundo, ¿no? ¿Con qué darle? Ahora, lo que me demostró en la Copa América del 2019, me pegó un baile, el solo ni estaba animar. No, eso es verdad, sí. Igual lo robaron en esa final también, en esa semi. No, está bien, lo que vos quieras, pero Dani Alves jugó de nuevo. No, 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 lo sé, lo sé. Bueno, Cafú. Y voy a elegir de segundo a alguien que se mantuvo muchos años en Europa, que para mí tendría que haber jugado más mundiales. Increíblemente no lo convocaron ni Peckerman ni Maradona. Decirlo, decirlo. Que es Javier Zanetti. Escuché que va a ser candidato a presidente de FIFA. Terminó la votación. No, me quiero ir porque digo, en vez de que estoy acá, si al final me llevan la razón a mí. Todos brasileros pusimos, dame, dame, dame. Reconocemos lo mejor de la TV, solo brasilero. No, no, no. Sí, lo reconocemos. Marco dice, Maicon en 2010 era una máquina. Claro, pues hay un montón. Zanetti infravalorado, dice Neuen. ¿Sabés qué me pasa con Dani Alves? Que era, y es más atacante que Cafú. Lo que pasa es que Cafú tenía un poquito más de marca, capaz. Era un poquito más equilibrado. Es más de la rama de Capocha. No, no, no. Cafú tranquilamente podía jugar de central. Los que lo vieron en ese momento cuando salió el 90. Más defensor como le gusta a Capocha, que defiende y después ataque. Sí, es verdad. Mientras la gente va votando, porque en dos, tres minutos tiene que estar la votación. De paso va poniendo like la gente. Ya que vota, like, vota, like, vota, like. Pasa el otro un distinto. Dani Alves llegó a tirar tiro libre también, ¿no? No jugó a 10 en algún momento. Sí, en San Pablo. ¿Qué dio la encuesta? Necesito saber quién quedó afuera. Bueno, quedó afuera Lam en el último puesto con el 5%. Es lógico quiénes iban a estar en la derecha. Pero para Lam la gente no nota porque es alemán y tiene cierto resquimor. Yo creo que igual está bien. O sea, los otros son mejores. Zanetti quedó tercero por bastante también. ¿Quién es el titular? El titular con el 50% de los votos. Bien, montón. Cuando ya hay casi 300 votos en la encuesta. Con el 50% el que gana la encuesta, ¿no? Es Daniel Alves. Daniel Alves. Daniel Alves. Yo la roqué. Pero los dos están al mismo nivel. Obvio, sí, sí. Además Cafú seguramente... Celebra los penales. Hoy hay asado, hay feijoada en la cárcel. Se emocionó San Onofre. Cafú, ¿sabes lo que tiene? Que está muy bien visto en la selección. En una época de gloria, mi gusto. Y también cómo me crié yo con ese equipo. Y todo lo contrario a Daniel Alves, por ejemplo, con la selección. Pero si vos te acordás, sacando al San Pablo que ganó todo, jugó en la Roma y mucho no pudo ganar tampoco Cafú. Jugó muy bien en el Milan también. En ese Milan lo conquistó todo.